Resistiré Para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré, resistiré Bienvenidos a todas y a todos a este tercer Congreso Internacional de Trabajo Social En esta ocasión con un lema que hace referencia al triángulo retórico desarrollado por Aristóteles Etos, patos y lobos Etos se refiere a la credibilidad del hablante o escritor Y esta es una característica que queremos que prevalezca en este Congreso Que sepan que estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo Para que el profesional de trabajo social consolide su credibilidad ante las demás disciplinas con las que interactúa El trabajo social es el trabajo de servir Esta disciplina está encargada de mejorar la calidad de vida de las personas, grupos y comunidades Promueve el desarrollo y la cohesión social Y vela por la justicia social y la protección de los derechos humanos Todos los que somos servidores públicos Deberíamos practicar estas acciones con la derecha a biencia Que además son nuestros propios compañeros y familiares Deseo que estos tres días sean de grandes descubrimientos y de nuevas experiencias Más allá de una constancia Abonen a un mejor desempeño en el instituto Yo creo que pronto tendremos ya la noticia de que Hacienda ya nos reconoció Estos puestos de trabajo social de profesionales en el tabulador Entonces es en justicia laboral corresponde Yo espero que muy pronto tengamos ya la noticia primera Que es la de que ya esté en el tabulador Que hemos estado trabajando en eso Y el segundo es poder lograr que algunas de ustedes puedan subir A estos puestos para que empiece a abrirse el escalafón hacia arriba Eso es algo que vamos a lograr seguramente Y bueno pues nada más me resta decirles felicidades a todos Felicidades por este día Que sea un extraordinario, extraordinario congreso Que les deje mucho en sus vidas Mejores herramientas para su desempeño profesional Felicidades a todas y enhorabuena Gracias Siendo las 9.52 de la mañana Declaramos por inaugurado los trabajos de este tercer congreso internacional de trabajo social Que sea para bien de todos y que lo aprovechemos Muchas gracias Cuando el mundo pierda toda magia Cuando mi enemigo sea yo Cuando me apuñale la nostalgia Y no reconozca ni mi voz Cuando me amenace la locura Cuando en mi moneda salga cruz Cuando el diablo pase la factura O si alguna vez me faltas tú Resistiré Resistiré Erguido frente a todo Que los sueños se me rompan en pedazos Resistiré 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 Ahora mientras puedes, tal vez mañana no tengas tiempo para sentirte despertar Siente correr la sangre por tus venas, siembra tu tierra y ponte a trabajar Deja volar libre tu pensamiento, deja el rencor para otro tiempo y echa tu marca a navegar Abre tus brazos fuertes a la vida, no dejes nada a la deriva del cielo, nada te caerá Trata de ser feliz con lo que tienes, vive la vida intensamente, luchando lo conseguirás Y cuando llegue al fin tu despedida, seguro es que feliz sonreirás Por haber conseguido lo que amabas, por encontrar lo que buscabas, porque viviste hasta el final Abre tus brazos fuertes a la vida, no dejes nada a la deriva del cielo, nada te caerá Trata de ser feliz con lo que tienes, vive la vida intensamente, luchando lo conseguirás Trata de ser feliz con lo que tienes, vive la vida intensamente, luchando lo conseguirás Trata de ser feliz con lo que tienes, vive la vida intensamente, luchando lo recibirás Trata de ser feliz con lo que tienes, vive la vida intensamente, luchando lo pequeño que getting